Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues yo... ¿A gusto, o no? Pues... Pues eso... 2, 5, es igual. Bueno, 2, 5 y 6, 3. 6, 3, es un 2. Pues... Vale. 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 No, vale. Vale. ¿No? 6, 4. Sí, Borre. Sí, porque... Sí, porque sí. Esa es un plan de... Bueno, 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 bueno... Y como agrega de una pequeña... De la que es capaz de... De la que puede ver... Gracias. 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 Es desbloqueo, pon la carta al rey. Ah, ahí ya te dirás como si se te olvidan. ¿Sería corrupto o si no? ¿Eso es el proceso? Sí. Es que pensaba que se había informado. Es que de veces no sé por qué se me ocurrió que era con el grupo. ¿Era qué? Era con el grupo. ¿Era con el grupo? Bueno, yo me refería a... No, yo me refería a... Me refería a lo del token de la baja. Ah, sí. Si no se puede hacer, no va a ser nada. Ya no, no se puede hacer nada. Eso es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es que a la vaina... Hay un FGT, por ejemplo, de S... Con finza, o a tres, son los elementos de su suelo. Pero aquí que se sigue. En la fase 3, tienes que seguir. Y el equipo tiene que ir a la... O sea, que es la misma manera que es más grande. ¿No es la misma manera? No es la misma manera. La idea de poder directamente cambiar de los puntos de la aplicación es que no se ve a todo el mundo, que ya es el chaval, ¿sabes? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Gracias. 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 Vale. Pues con este... Gracias. 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 Y... Gracias. 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 Gracias.